Hola chicos, hola a ustedes, bienvenidos a una nueva reacción y últimos capítulos de Más Allá del Jardín, Más Allá de las Pajas Así que nada, vamos a ver que nos deparan estos dos últimos capítulos, espero que hayan dado amor al capítulo del día ayer Así que nada, sin más ilusión, vamos a ver que nos depara estos dos últimos capítulos pequeños saltamontes, vamos a darle Amigo, yo creo que está... no entiendo... ¿eh? Por Sara Sí Sí Hacia lo desconocido ¿eh? Yo lo estoy diciendo, estamos tan antiguos, ¿no? ¡Adiós! ¡Gracias anciana Daniels! Adiós Gregory, y por favor no me llames anciana Así será jovencita, oye Werb, ¿qué haces? Nada Le ayudé a la anciana Daniels a barrer unas hojas y a cambio me dio unos caramelos Greg, es Halloween, los caramelos son gratis La anciana Daniels dice que nada en este mundo es gratis Amigo, literalmente creía que estábamos mucho más antiguos, ¿ah? O sea, no estamos tan antiguos, pero estamos... Creía que estábamos mucho antiguos Conmigo, como hace tiempo dijiste que lo harías, pero que aún no lo has hecho No, estoy ocupado ¿Esa abeja se llama Sara? ¿Qué, qué? Tu cinta dice, para Sara, ¿vas a dársela a Sara la abeja? Eso quiero, pero no puedo ¿Puedo verla? Sí, solo es una cinta Sí, qué bien, se la voy a dar por ti Oh, Greg, oye, oye, no, no Ay, mírate ¿Qué se supone que eres? Es un disfraz de elefante ¿Ves mi trompa? Sí, es linda Soy un huevo Sí, todo el mundo lo sabe Cierra la boca ¿Y qué eres tú, Wirt? ¿Una clase de gnomo? Ah, no lo sé ¿Qué, verás? Creí que yo... Oye, ¿qué es esto? Es la cinta de Wirt para Sara Ah, Wirt ama Sara ¿Quieres que le demos esto por ti? Es para otra Sara No en la que están pensando Sí, Wirt habla de la mascota Sara A la que ha visto toda la noche A Wirt le gusta Sara Mejor actúa rápido Porque oí que Jason Funderbecker La invitará a una cita En la fiesta de Halloween ¿Jason Funderbecker? Sí Sí Pero, pero yo... Pero... ¿Estás bien, Wirt? Sí, todo está, está Jason Funderbecker ¿Qué? Ah, ah, Jason Funderbecker Ya me voy Adiós Raro Es la paloma que nunca verá el mar Porque le gusta la horrible montaña Oye, y... ¿Las ranas? ¿Ah? Escucho, creo, por todos lados Creo que es la última rana de la temporada No, quiero gozar mi miseria Sara y Jason Funderbecker Ah, ese chico es listo El paquete completo No puedo competir También eres el paquete completo, Wirt Apuesto a que le gustará tu cinta Ah, se quedaron la cinta No debe escucharla ¿Por qué no? Esa cinta tiene poesía y clarinete, Greg ¡Poesía y clarinete! Sara y Jason Funderbecker tendrán una cita Y oirán la cinta Se sentarán La oirán Y reirán Y reirán Y reirán ¿Por qué no invitas a Sara primero, Wirt? No, no ¿Por qué tomaste la cinta? Mi vida se desmorona frente a mí Bueno, pongamos la casa de ranas para después Y vayamos por esa cinta Chicos, ¿y la cinta? La pusimos en la chaqueta de Sara por ti Mejor apúrate, está cambiándose en la caseta Ay, no, pobre huevo ¡La chaqueta! Oye, ¿tratas de espiar a Sara? ¿Qué? No ¡Corre, Greg! Oye, Sara, cuídate, eh Hay gente muy loca por aquí esta noche Gracias, Jimmy ¡Ey! 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 ¿Y cómo se perdieron? No, no iremos tras ella de esa forma ¿Y qué haremos? Tomaremos la cinta ¡Oh, sí! Entremos por ella No puedo No me invitaron a la fiesta Yo entraré Tampoco te invitaron Hay juegos más importantes que el béisbol Un gato viejo, dos gatos viejos, bala pelota Mis boletos de hectáreas, verga, ¿no? ¿Por qué hablas con ellos? Oh, hola, chicos No sé qué les dijo, pero no es cierto Hola, ¿qué tal? Oh, sí Bueno, hasta luego, chicos Yo era muy buena en ballet Pero mamá quería que fuera luchadora Oh, oh, weird, ¿viniste? Bueno, yo... Justo pregunté si vendrías Oh, wow Oye, iremos al cementerio Oh, ¿van a hacer algo ahí? No, pasaremos el rato y tomaremos bebidas Para niños ¿Cómo jugo? Sí, seguro Ese tipo de bebidas Que no son ilegales ¿Qué no vas? Ah, yo... Oye, Sara ¿Lista para irnos? Hola, Jason Funderberger Ah, no jodas Wirt, vámonos, Sara ¿Vienes, Wirt? No, no, tú, tú ve Diviértete con Jason Funderberger Ok, pero si quieres alcanzarnos luego y divertirte... Adiós, Wirt Sayonara, Jason Funderberger Ah, la chaqueta de Sara Ah, la encontraste Gracias, Wirt Ah, nos vemos Espero Adiós Ah Limitas el universo a lo que solo los humanos entienden ¿Tú limitas el universo a limitar la posibilidad de los humanos entender? Ah, sí, tal vez Sara ¿Sí? ¿Tú crees en... fantasmas? ¿Por qué? ¿Por qué hay uno detrás de ti? Ah, solo bromeo Está bien, Funderberger Vamos ¡Wirt, me engañaste! No imaginé que me traerías a casa ranas Ese nunca fue... Una reunión de brujas Y después... Un señor con un hacha apareció Todo el mundo ama a Funderberger Fingiré ser un elefante muerto Los distraeré y tú irás por la cinta Solo quédate aquí Y ella se seguía acercando Y acercando Ve, Greg, hazlo Claro Ah, ya puedes soltarme Oh, sí Si quieres, toma mi mano, no me importa ¿No es el hermanito de Wirt? No Soy el elefante sin cabeza Por allá Ahí está Oye, Wirt, podemos verte Oh, Greg Oh, hola chicos Greg, ahí estás Yo no estaba espiando a nadie ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Es una clase de reunión de brujas Todos quedan arrestados ¡Corre! Oye, eso solo es broma No corren, podrían tropezarse Corre, 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 corre ¿A dónde vamos? Pinche policía que hacía bromas por las bodas ¿Por qué? Greg, ¿por qué viniste para acá? Creí escuchar una rana Es propiedad privada Oigan, oigan, no suban ahí Es peligroso Bajen antes de que se lastimen ¿Ah? Tiene mi nombre escrito ¿Por qué no lo escuchamos? No Niños, por favor Bajen de ese muro Es el fin Eso fue todo No, de este lado Salten hacia acá Una vez más arruinaste mi vida ¿Quién? ¿Yo? Tú y tu tonto papá Siempre me presionas Para entrar a la banda escolar Sí Si entras a la banda escolar Podrás ver a Sara más seguido Ese barco ya zarpó, Greg Gracias por arruinar eso también Aguarda un segundo, Kurt ¿Qué haces ahora? Encontramos la rana de la suerte Pongámosle nombre para tener suerte No quiero tener nada que ver contigo O esa rana Muy bien Yo mismo voy a pensar en un hombre Yo me voy ¿Ah? ¿Ah? Es un viejo tren Se acerca Sobre el rey Ok Así fue que pasó todo Ok, ok Bueno, tiene sentido ¿Ah? ¿Dónde? ¿Ah? Oh, despertaste Ten Cometí a raro ¿Ah? ¿Beatriz? ¿Conoces a mi hija? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, no lo sé Alguien te dejó a ti y a la rana en la entrada Beatriz ¿Pero vieron a mi hermano? No, lo siento Debo irme No estás en condiciones de salir a la tormenta, jovencito Ten Come tierra Gracias Ven, chico Busquemos a Greg Al menos espera que baje un poco la tormenta No ayudarás a tu hermano si mueres Yo jamás lo ayudé estando vivo Gracias Opa Verga Verga Muy Fuertes palabras Ah, coño ¿Qué? Lograste traerme el panel de oro ¿Esto basta? Es un panel dorado Un panel con miel dorada Je, 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 je ¡Greg! ¡Greg! ¿Ah? Olvida eso, Greg Trajiste los primeros dos artículos Un panel dorado y un carrete de hilo de plata Solo este la araña en una rama Ahora quiero el sol ¿El sol? Ten Baja el sol del cielo a esta taza de porcelana Ah, eso suena imposible Todo es posible si crees que puedes hacerlo Pero no Deprisa El sol se ocultará pronto Oye, sí Eso es ¿Ves? El sol brillante bajará y entrará directo a esta linda taza Conseguiste descifrarlo Yo creí que te rendirías ¿Rendirme? Yo nunca me rindo Hay que esperar Hay que esperar Sí, solo siéntate en el frío Y espera Amigo, ¿qué ha sido todo esto? ¿Qué? ¿Beatriz? ¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo aquí? Viagre ¿Qué? Viagre, él estaba con alguien Por allá, o creo que Beatriz, deberías ir a casa No puedo, no todavía No hasta que Greg esté a salvo Muy bien Deprisa, creo, creo que era para allá Gracias Beatriz No, pero literalmente por donde va el viento Así que debe ser por allá ¿Lo ves? Esto nos dará un poco de aceite ¿No crees? Sí Podremos mantener tu luz brillando ¿Lo ves? ¡Vamos! ¿Qué es Eso? Ayuda a los calles, es el avión, miedo y dolor, salida no hay fácil, si a la tierra en paz entréganos. Leñador, sabía que vendrías, tengo un regalo para ti. ¿Qué? ¡Oh! No, supongo que después de tantos años ya no tienes interés alguno en ello. Cuida tu lengua o te la voy a arrancar y que no se te ocurra hablar de mi hija. Ella no habría querido esto, te voy a liberar. Solo deseo ayudarte leñador, consigue aceite o la vida de tu hija. ¡Te dije que cuidaras la lengua! Eso es una especie de purgatorio o algo por el estilo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, cielo! ¿Hay hojas creciendo dentro de él? No, estaba comiendo hojas. Lo siento, Huert. No, no, Greg. Fue mi culpa terminar aquí. Todo ha sido mi culpa. Debí ser más. No, hablo de mi roca. Datos de la roca. ¿Qué? La robé, Huert. La robé del jardín de la señora Daniels. Soy un ladrón. Es un dato de la roca. ¿Qué? No, Greg. Eso no importa. Sí importa. Debes devolverla por mí. ¿Está bien? No, tú se la devolverás. Vamos. Hay que llevar a Jason Funderberger a casa, ¿no? Jason Funderberger. El nombre perfecto para una rana. ¿Greg? ¿Greg? Saquémoslo de aquí, deprisa. Sí, sí. ¡Vamos! Todo estará bien. Dame mi linterna. ¿Tu linterna? Claro que no, la necesitamos. Sí, me la quedaré. Llevaré a Greg a casa. Tu hermano está muy débil para ir a casa. Muy pronto se volverá parte de mi bosque. No dejaré que eso pase. Pues entonces, quizá lleguemos a un acuerdo. ¿Acuerdo? Oh. Puedo poner su espíritu en la linterna. Mientras la llama está encendida, él vivirá en ella. ¡Oh, no! Acepta ser el portador de la linterna o ve a tu hermano fallecer. Ven aquí. Bien. ¿Qué? Aguarda. Es tonto. ¿Qué? Es tonto. No voy a deambular por el bosque el resto de mi vida. Estoy tratando de ayudarte. No tratas de ayudarme. Estás obsesionado con mantener la linterna encendida. Es como si tu alma estuviera en ella. ¿Estás listo para ver la verdadera oscuridad? ¿Y tú? ¿Y tú? Ten, leñador. Yo tengo mis propios problemas. Este es tuyo. Nosotros iremos a casa. Ella no estuvo ahí. Ella no estuvo ahí. Escucha, leñador. Escúchame bien. ¿Vámonos? Yo también debo ir a casa. Confesarle a mi familia que por mí son aves. ¿Qué? Las tijeras volverán humana a tu familia. ¿Las tuviste todo el tiempo? Ah, sí. Las usé para escapar de Adelaide y luego, luego... Sí, yo estaba enojado. ¡Ay, tú! Hermoso error de la naturaleza. ¿Ves, leñador? Todos los que mueran aquí se convertirán en leña para la linterna. Ahora, tájalos con tu hacha. Hazlo, ahora. ¡No! Hazlo, ahora. A las pelotas, huevón. ¡Alto! Jamás volverás a ver a tu hija, leñador. ¿Acaso estás listo para volver a esa casa vacía? ¡No! ¡La llamo! Mo, su hija tecnicamente sí estaba ahí también, pero... Adiós, Beatriz. Adiós, Wirt. Uno es un ave, dos son los árboles, tres es el viento en la zona. Ah, 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 ayúdame. ¡Wirt! Cuatro son estrellas, cinco con la luna. Wirt, Wirt, ¿estás bien? ¿Puedes verme, Wirt? ¿Dónde estoy? En el hospital. Hospital. Greg, sí, Greg. Y luego... Estuvo en el purgatorio, ¿no? Luego... ¡Wirt! Les estaba contando de la vez que casi... Sí, tú estabas ahí, Jason Funderberger. ¿Yo? Tú no. Jason Funderberger, mi rana. Nuestra rana. Nuestra rana. ¿Nuestra rana? ¿Nuestra rana? No, no es tu rana. Oye, y... Sobre esto... Es que yo... No tengo un reproductor... Y... Ah, sí... Pues, quizá podamos oírla. Oigámosla en mi casa. ¡Epa! ¡Epa! Aunque quizá sea mejor oír otras cintas primero. Con el tiempo llegaremos a esa. Esa es un poco... Digo, ¿puedes escucharla? Y así la historia se completa y todos felices con el final. Y mientras tanto, la vida continúa más allá del jardín. Como el viento trae... La soledad... Amigo, tengo demasiadas... ¿Padre? Demasiadas preguntas, huevona. Demasiadas preguntas. Cariño, come tu tierra. Mamá, deja de llamarle tierra. ¿Qué harás tú al respecto? ¿Convertirnos en aves de nuevo? ¡Má! Come tu tierra. La dulce... Y... Los hijos... Amigo, muchas preguntas. Después de esto me va a ver un video explicando más allá del jardín, huevo. Yo creo que evoca el purgatorio que fue esta etapa en la cual estuvieron, pues, ¿no? O sea, deambulando para regresar a casa todo ese camino de ver si es que quedaban ahí o seguían, ¿no? O sea, supongo que habrá sido una cosa así. Cada uno tenía su propio purgatorio. Cada uno tenía su propia cosa la cual resolver. Hay algunos que se quedaron, otros que salieron. Y... 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 Nada, loco, ¿ah? Loco, 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 loco. Bueno, nada, chicuelos. Este maravilloso final. Me voy a ver un video ahorita mientras comienzo a editar. Así que nada. Os quiero un chingón cabrón, un chingón cabrón, chicuelos. Un besito, y nos vemos en la siguiente vez. Chau, chau.